Explosivo C4 Deacon, Chris, toda esta gente atrás Rápido, necesitamos uniformes aquí Atención a las unidades, necesitamos momentos Supongo que no fue un escape de gas Las tuberías están intactas Esto es para el escuadrón de bombas ¿Qué buscamos, Reggie? ¿Detectaron material explosivo? Sí, señor Por lo que vemos, este lugar es una fábrica de hacer bombas Entonces, ¿podría haber más por allá? ¡Street! Los técnicos no limpiaron ¿Es que oí algo? ¿Hay alguien ahí? ¡Ey, ey, ey! ¡Por aquí, por aquí! Necesito ayuda por aquí Un sobreviviente, traigan una camilla ¡Luca! ¡Sí, vengan! ¡Luca! ¡Hay que levantar esta cosa! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Uno, dos, tres! Está bien, aquí estamos ¡Ey! ¡Ey! Soy Hondo ¿Cómo te llamas? Maya Estaba limpiando mi apartamento Vendrá gente esta noche ¿Por qué estoy afuera? No, 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 mírame, mírame, solo mírame Sigue mirándome No puedo sentir nada ¿Eso es raro? No, 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 no es raro, es normal, Maya ¿Desapareció el edificio? ¿Los chicos de al lado están bien? ¿Qué pasó? Lo sabremos Esta gente cuidará de ti, ¿ok? Muy bien, a un lado todos, nos encargamos Fue una gran explosión Sí Y esto podría ser solo el comienzo ¡Chicos, vamos! Cruzaron la imagen con la tarjeta de crédito El sujeto de la foto con el de la bomba Es Kevin Lynch Si pasó mucho tiempo en ese apartamento, es una amenaza Puede ser un líder Y tiene su propia casa, iremos allá ¿Qué más sabemos de él? Asistió a la universidad con Adam, dejó hace un mes Escuchen, es posible que el sujeto tenga más bombas Vamos, Gondo Tengan cuidado ¡Despejado! ¡Wow! Reggie dice que es nitrato de amonio empacado con C4, igual que antes Le sorprende que no haya muertos Si Kevin es líder yihadista, no hace un buen trabajo ¿Tienes algo? Las cámaras de seguridad del edificio Kevin dio una alerta de bomba minutos antes de arrojar la mochila en el pasillo del segundo piso ¿Quiénes más rentan el edificio? Firmas inversoras Schmetzler Financial, Dwyer Capital, Sherman Ross ¿Por qué bombardear este lugar? Agente El chico alertó para despejar el edificio Me doy cuenta ¿Acaso un terrorista no busca matar gente? No todos piensan igual Las puertas que derribaron en la comunidad musulmana ¿Tienen algo? Relacionado con esto, ¿no? Con todo respeto, agente La acompañé en esto, pero mire a su alrededor Este lugar no era un objetivo de oportunidad para Kevin Esto fue Kevin ejecutando su plan Un plan que no grita yihad para mí Tal vez tenga razón Pero mis jefes quieren que siga la lista ¿Cómo van en la investigación de Kevin Lynch? Íbamos camino a su casa cuando pasó esto Dudo que vuelva a su casa Pero todavía tenemos que ver qué encontramos Bien Manténgame al tanto Oye, Hondo Sí, ¿qué dijo Reggie? ¿Tiene alguien para barrer esa casa? No, necesita a sus técnicos Un par de horas más aquí ¡Reggie! Necesito que abras tu caja de juguetes No lo rompas Vamos Kevin pudo dejar su casa montada Los ojos abiertos Verifiquen el perímetro por si el lugar explota Marcaré el perímetro ¿Quién va a vigilar el garage? ¿Qué tal el nuevo? No hay problema Ve No hay nadie Despejado Retrocede Andros en movimiento ¿Dónde aprendiste a operarlos? Celtics Lakers 2008 finales Mi unidad tuvo que barrer el centro Staple por explosivos Y me calificaron ¿Pueden ver algo? Recibido Aquí hay algo plantado Es una trampa El lugar va a volar Junto con la evidencia Aguardo un segundo Podría apagar el fuego Andros debió activar el mecanismo Es tosco, pero impresionante El chico no quería que encontráramos nada ¿Jefe? Encontré un trabajo escrito por el primer chico, Adam Junto con Kevin ¿Crees que sea algo? ¿Un trabajo para qué? Universidad de Camden Ciencias Políticas Puede ser, pero sigue faltando algo Sigue buscando Luca ¿Puedo intentarlo? Bueno, también funciona Chicos, escuchen esto Cuando las instituciones favorecen a los que tienen Por sobre los que no La violencia no es esperada, sino segura Chris, Street Vayan a Camden Y vean qué encuentran Rápido, vayan Ustedes sigan buscando Entras, la arrojas Y te vas Lo sé, profesor Ya me lo dijo Dos veces, en realidad Pero no evitó que enviaras la alerta de bomba Volar ventanas No despertará a la gente Dije que lo lamentaba No lo lamentes Sé fuerte MM Dije que lo muestra K El Gracias por ver el video.